Son cifras muy dolorosas para todas. Y en cuanto a transfeminicidios y lesbicidios, podemos encontrar al menos 43 carpetas abiertas. Y es importante también reconocer que, si bien es algo que siempre decimos desde la organización, desde el taller también, que tengamos leyes no significa que realmente tengamos respeto, y tengamos ese respeto en la calle, en los espacios públicos, y es algo por lo que seguimos luchando, seguimos visibilizando desafortunadamente el decir que tenemos un patrón igualitario, tenemos ley ACNES.